a medida que iba leyendo y un día me pongo a ver eso en tercera dimensión que es de esas cosas que le llegan a un internet y me puse a ver y comencé a conectar en miércoles sin querer esa imagen que me ha perseguido que es de las escrituras que más me fascinan me llama la atención poderosamente es un delirio no termina uno de mirarla y cuando comienzo a conectar luego ya en el proceso de escritura eso se vuelve mucho más consciente entonces comienzo a conectar, a conectar, a conectar y la trama, entreverarla en la urdimbre misma palabra y pintura y además pues es fundamental en el poder entender por qué a este sujeto lo llama para que explique eso un semiótico es el que tiene que dar cuenta de eso esa es la conexión yo sigo siendo atrevido maestro quiero hacer una corrección del lenguaje si hacia que para eso estamos allí comenzó la conexión, me conecté, conexión, conexión, conexión la palabra precisa maestro yo soy maestro también de jóvenes usted es un alumno en ese momento mío y si uno aprende y me trae le podemos llamar links también eso no, no me gusta eso me gusta la que le voy a decir sincronizado estaba sincronizado, temporal lo que fuera con el pozo yo tengo que hacer una corrección desde la física entonces para que sigamos jugando en la física hay un fenómeno que ocurre que cuando un cuerpo comienza a sonar cuando otro está en otra frecuencia comienza efectivamente a sonar con la misma frecuencia del otro aunque cuando no se toque y eso se llama la resonancia efectivamente ya entonces esa resonancia no, no, no hace no hace porque está resonando acá ya vengo no, es que no es resonar de sonido no, no es de vibración dos cuerpos vibran a la misma frecuencia de longitud de onda, ¿no? no, maestro sí, claro las frecuencias no hablo de física ni estamos por dos situaciones distintas yo hablo de sincronización en otro sentido y lo digo seriamente lo digo lo que para mí es sincronización que he entendido recientemente recientemente es hace apenas unos días después de estudiar qué era sincronización dentro de lo que yo estoy que luego si quieren es muy largo para explicar ahora lograr entender qué significa en lo que yo he estado buscando que además es un camino qué significa cuando hablo de la sincronización pongo un ejemplo para conectarme sincronizarme con usted por ejemplo usted dijo una palabra chéverísima ahí deambular por Cali no igual hago yo y hacemos casi todos y somos locos y escribimos o pintamos y deambulamos es obvio hoy llegué aquí deambulando casualmente pero no hay tal casualidad hay una sincronización que el estar yo aquí me lo confirma prueba de qué manera por ejemplo yo en este momento estoy yo soy pintor dibujante arquitecto maestro de artes tengo un grupo de música flamenca flamenca ahora en ese momento hoy he estado actuando no como maestro hoy me volví del colegio no vayan a decir no fui porque tenía una cosa médica inventada pero tengo como comprobarlo estaba actuando como como empresario de artistas hoy tenía sombrero empresario de artistas y deambulando deambulando salí de mi último sitio donde estaba un restaurante español y unos amigos queridísimos conocí una mujer bellísima que canta en todos los idiomas ya la contraté exclusiva para mí ojo para mí y deambulando deambulando en camino a mi casa llego acá estoy aquí porque debiera estar aquí toda la belleza el conocimiento que estamos adquiriendo aquí todo el placer el placer que sentimos al escucharlo a usted al ver esas bellas imágenes todo eso no sale de la nada esto es una sincronización ahora vamos a ponernos entonces en sincronía con el pino para el que viva la misma vibra yo quiero preguntarle hacerle una última pregunta porque yo creo que ya el tiempo se nos ha agotado ¿qué tiempo se demoró escribiendo la novela? más o menos unos cuatro años cuatro o cinco años y comenzó más o menos se nota allí que todavía está la cabalgata si nos ponemos a ver la feria de Cali la cabalgata hace como dos años no existe y entonces ya sería no sincrónico sino anacrónico el hecho de la de la cabalgata entonces en mi en mi en mi feria de Cali todavía persiste la cabalgata porque me interesa ese asunto de la cabalgata para allí poner a cabalgar también algunas ideas que eran caras para para el espíritu de lo que yo pretendía más o menos unos cinco años digamos finalmente me gustó la parte lo último del del libro me parece muy interesante y de alguna manera muy atractivo y muy inesperado como termina la novela los invito a comprarla yo me quedé enamorada de esa parte bueno a parito creo que podemos levantar la copa y brindar claro nada